A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el periodo histórico conocido como Guerra Sucia. Si yo estoy viva, tú nunca estarás muerto, dice la imagen que Marta Camacho Loaiza carga. En 1977, ella y Manuel Izárraga fueron detenidos por militares y policías estatales. Ambos sufrieron tortura y ella, con ocho meses de embarazo, presenció la ejecución de su esposo. Ahora la sobreviviente de la Guerra Sucia está en el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco con autoridades del Gobierno de México, quienes le ofrecieron una disculpa pública. Es un punto de partida, aún falta mucho por hacer. Espero que la puerta se abra para otras familias y colectivos. Que esto no quede solo en una disculpa. Es un primer logro. Sin embargo, hay que seguir avanzando. En el pasado se apostó al desgaste, al miedo, a callarnos, a la normalización, a que éramos uno entre tantos desaparecidos. Por eso, estar aquí hoy es ganarle al olvido. Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que el acto era de gran trascendencia por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano. El México de los años 70 vivió en un contexto de represión a la libertad política y a la libertad de expresión, donde el Estado asumió como enemigos a los disidentes políticos. Desde el Estado mexicano se realizaron prácticas de contrainsurgencia, detenciones, desapariciones y torturas a cientos de hombres y mujeres. Creo que este debate que hoy enfrentamos debe abrir las puertas a un proceso de reconciliación y no alentar la confrontación que dividió a este país durante la guerra sucia y durante tantos años de una visión autoritaria de ejercicio del poder. La secretaria de Gobernación también hizo énfasis en la participación de las mujeres de la Liga Comunista 23 de septiembre y la violencia que vivieron en este periodo de guerra sucia. Durante los días que estuvo desaparecida, Marta Camacho sufrió de tortura sexual y de violencia obstétrica. De que la violencia de Estado cuando se ejerce sobre las mujeres tiene un alto componente de género y de sometimiento que lesiona de manera diferenciada sus cuerpos y sus derechos, buscando generar un agravio profundo a su dignidad. Señora Marta Camacho, su incansable labor en la búsqueda de la justicia y verdad deberá ser precedente para el reconocimiento de los agravios que muchas mujeres que muchas mujeres padecieron en este lamentable periodo y las cuales fueron silenciadas. ¡Vimos los ciudadanos! 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 ¡Vimos los ciudadanos!